Te amo Y estoy muy orgulloso De amarte así Te amo Y soy muy feliz Contigo Te amo Cada día más Amame, amame, amor mío Amame, amame, hazme tuyo Ay, amame, 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 dame felicidad Amame, amame, amor mío Amame, amame, hazme tuyo Ay, amame, 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 dame felicidad Amame, amame, amor mío Amame, amame, hazme tuyo Ay, amame, 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 dame felicidad 당연í Deus no es Ay, amame, 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 achatmo 對 Amame, 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 amame,emy United State Rockub